Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. ¿Qué países de la región no condenaron la inhabilitación de María Corina Machado en Venezuela? El régimen de Nicolás Maduro cuenta con aliados latinoamericanos que hacen silencio ante la maniobra para dejar afuera de las elecciones presidenciales a la candidata de la oposición. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La inhabilitación política de María Corina Machado por 15 años, dictaminada el pasado viernes por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ha generado un creciente rechazo a nivel internacional. Esta medida, que busca sacar del juego electoral a la destacada figura opositora y ganadora de las primarias de la oposición, ha sido condenada por países como Argentina, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Estados Unidos, entre otros, así como por organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, un grupo de gobiernos latinoamericanos hizo un aturdidor silencio ante la maniobra chavista. Entre los estrechos aliados se destacan los regímenes de Daniel Ortega y Miguel Díaz, respectivamente. La oposición nicaragüense remarcó en su reciente pronunciamiento que las tres dictaduras siguen el mismo modus operandi de persecución. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Y nos vamos a Venezuela. Muchas gracias, Paco. Donde se recrudece efectivamente la crisis política, la Corte Suprema de Venezuela, de línea oficialista, sentenció que la principal candidata opositora, María Corina Machado, no podrá competir contra el mandatario Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de este año. En esta sentencia, el máximo tribunal venezolano inhabilita a la candidata antichavista a ejercer cargos públicos por 15 años por supuestos cargos de corrupción. Machado, quien ganó las elecciones primarias de 2023 para ser la candidata de la oposición con más de dos millones de votos, no podrá competir contra Maduro en los comicios que se realizarían en el segundo semestre del año. Tras la sentencia, Machado denunció públicamente que el mandatario eligió el peor camino, citamos, y se refirió a elecciones fraudulentas. Más temprano, la Corte también inhabilitó al opositor Enrique Capriles, quien enfrentó al expresidente Hugo Chávez en las elecciones de 2022. Para comprender mejor las implicaciones de estos acontecimientos en Venezuela, contamos a esta hora con la compañía de Luis Salamanca, analista político, quien se encuentra en Caracas. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a DW. Y quisiera comenzar preguntándole por lo que significan estas acciones del oficialismo. ¿Qué tan enfrentados quedan el gobierno y la oposición? ¿Qué nos dice esto sobre el futuro de lo acordado en Barbados? Gracias a ustedes por la invitación. Como usted mismo lo decía hace un momento, la decisión que tomó hoy el Tribunal Supremo de Justicia venezolano le cierra la puerta definitivamente a María Corina Machado y a Enrique Capriles Rabonsky, también hay que acotar los dos más fuertes candidatos de la oposición venezolana. Le cierra las puertas definitivamente a la competencia electoral. Obviamente, en un régimen como este, nunca está descartada una decisión al final distinta, en virtud de presiones, en virtud de... En fin, recuerde que todo esto está enmarcado en el diálogo de Barbados, que es una negociación bilateral entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Maduro. Y por tanto, digamos, corresponde a los Estados Unidos decidir si va a dejar de lado este acuerdo y va a levantar todos los beneficios económicos que le había dado al régimen de Maduro o si no. Entonces, pero en principio esto significa que los opositores venezolanos que eligieron en el año 2023 a su candidata en elecciones primarias, como exige la constitución venezolana, por cierto, no tendrán candidatos hasta nuevo aviso, porque quedamos entonces, digamos, los opositores, los electores venezolanos quedan a la espera de lo que decida María Colina Bachado y lo que decida la Plataforma Unitaria, que es el grupo político que llevó adelante las primarias venezolanas. Y el conflicto, por supuesto, se intensifica, el conflicto político venezolano adquiere nuevas características, porque efectivamente al ser un año en el que se disputa el poder presidencial, obviamente todas las tensiones políticas salen a flote. El gobierno ha lanzado una ofensiva en el marco de una presunta conspiración, en la cual, por cierto, no aparecen, digamos, como actores directos los principales dirigentes opositores, sino que han hablado de personas más bien de actividad social o dirigentes medios y bajos de algún partido político, pero no altos dirigentes. Pero en todo caso el gobierno va a enmarcar el año, lo están marcando en esta presunta conspiración que, bueno, le da a la lucha electoral, además de esta decisión del TCOTA, le da un carácter bastante pugná, pues bastante fuerte, y vamos a tener un año de un conflicto político bastante alto. Claro. Muchos creían que era ingenuo pensar que Nicolás Maduro iba a permitir elecciones justas y transparentes en Venezuela. ¿Se confirman entonces estos temores y qué significa, sobre todo para esas sanciones que usted mencionaba de Estados Unidos que se habían flexibilizado asumiendo que se iba a respetar el orden democrático? Sí, bueno, la primera parte de su pregunta es un tema grueso, ¿no? Eso de que algunos creían, sí, alguna gente pensó que podía ser posible, pero yo creo que mayormente la gente sabe cuál es la lógica del sistema, y yo, por ejemplo, nunca pensé que iba a ocurrir otra cosa. Para mí esto era previsible, y más bien yo lo que he venido pensando es cómo prepararse para una vez que se toma esta decisión. Y, bueno, los efectos sobre los acuerdos de Barbados, yo creo que virtualmente los acuerdos de Barbados están, digamos, ya fuera de carrera. O sea, yo creo que lo que falta es la posición de los Estados Unidos, la veremos mañana o pasado, en relación con los temas fundamentales. Los Estados Unidos había establecido en ese acuerdo con el gobierno venezolano que había algo central en ese acuerdo, que es que se habilitara a todos los candidatos opositores, especialmente a María Corina Machado, para poder continuar con el levantamiento de las sanciones que, como sabemos, fueron otorgadas inicialmente de manera parcial. De forma tal que yo creo que ese acuerdo está virtualmente liquidado precisamente por estos pasos que está dando el régimen venezolano. Eran las apreciaciones del politólogo Luis Salamanca. Señor Salamanca, muchísimas gracias por este análisis y hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes, muy amables. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias a ustedes, muy amables.